Estos Estados Unidos tampoco me aseguran nada, o sea, puedo hacer tranquilamente 1000 puntos en esta ronda ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué coño es esto, tío? Lo más random que me he encontrado en GeoGuessr en mi vida, tío Lo más random que me he encontrado en GeoGuessr en mi vida Pero... Confirmo más que esos Estados Unidos en ningún lugar es tan puto chavalados como para hacer esto, tío ¿Qué puto mal rollo, hermano? Se me pasa, no Hay una iglesia...